Levanta San María Son los guayanatos que van de carrera Son los guayanatos que van de carrera Mira cómo corren por la carretera Mira cómo corren por la carretera ¡Hasta la luna! Levanta San María Prende la vela Levanta San María Prende la vela Mira cómo corren por la carretera Mira cómo corren por la carretera Son los guayanatos que van de carrera Son los guayanatos que van de carrera Mira cómo corren por la carretera Mira cómo corren por la carretera Levanta San María Levanta San María Prende la vela Levanta San María Prende la vela Mira cómo corren por la carretera Mira cómo corren por la carretera Son los guayanatos que van de carrera Son los guayanatos que van de carrera Mira cómo corren por la carretera Mira cómo corren por la carretera Guarda tu amarilla Guarda tu amarilla